Yo soy Elisa Tayo y a partir de hoy comenzamos un viaje de autoconocimiento en el que a través de entrevistas a interesantes personajes de la vida pública, como profesionistas, académicos, periodistas, activistas sociales y políticos, hablaremos sobre temas de actualidad con perspectiva de género. ¡Bienvenidos! Esto es Identidad Pública. Hoy en Identidad Pública hablaremos sobre los estereotipos y roles de género. Hoy tenemos como invitada a la arquitecta Nieves Sánchez Gómez, directora del Instituto Municipal de la Vivienda en Veracruz, Puerto. Los estereotipos de género están relacionados con las características sociales y culturalmente asignadas a hombres y mujeres, a partir de las diferencias basadas en su sexo. Si bien los estereotipos hacen referencia tanto a hombres como a mujeres, afectan negativamente en las segundas, pues históricamente la sociedad les ha asignado roles secundarios menos valorados y jerárquicamente inferiores. Un estereotipo es una idea discriminatoria cuando niega un derecho o beneficio, impone una carga física o emocional o cuando vulnere la dignidad de la persona o la margina. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Identidad Pública. Hoy estaremos tratando un tema muy interesante con nuestra invitada. Hoy vamos a hablar de estereotipos de género y bueno, para ello tenemos como invitada a la arquitecta Nieves Sánchez. Arquitecta, muy bienvenida. Se había usted bienvenida. Pues muchas gracias por esta oportunidad que me ofrece el Canal 40 a través de estos micrófonos y es un placer para mí acudir a esta entrevista dirigida por ti, a quien admiro y aprecio tanto. Muchas gracias por recibirme en este estudio. Muchas gracias arquitecta. Y bueno, vamos a estar platicando de este tema sobre los estereotipos de género y cómo han ido marcando tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces, arquitecta, pues también quiero comentarle a nuestro público que nos está viendo que también usted ahorita está como directora en el Instituto, perdón, en Vivienda en el municipio de Veracruz. Ha sido regidora del Ayuntamiento de Veracruz. También ha sido presidenta del Colegio de Arquitectos, directora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Cristóbal Colón. Y bueno, también funcionaria pública y demás, ¿no? Entonces es parte en resumidas cuentas de su trayectoria, pero nos da mucho gusto tenerla aquí en el programa. Gracias. Bueno, arquitecta, para iniciar, ¿qué es un estereotipo de género? Bueno, un estereotipo de género es algo que se hereda de madres a hijas en una tradición familiar, cultural, que se va volviendo un paradigma. Ese paradigma es una forma de educación, digamos una forma de cultura, en donde a la mujer se le marca un rol, ese rol que tiene la mujer, pues se da desde tiempos ancestrales. Si Pitágoras fue el inventor casi de las matemáticas, decía que pues los dioses habían creado la luz, el sol, las cosas bellas y que se creó. Y eso lo estamos hablando de los griegos. Ya desde dónde viene el nacimiento de la misoginia. Estamos hablando desde antes de la era cristiana. No es hasta Pericles, es hasta Pericles con una mujer que se llama Aspasia y que se rompe este molde porque él era casado y él se enamora de Aspasia, que es una etaria. Una etaria es una mujer que está cultivada en todos los aspectos sociales, culturales, políticos y social y artísticos para alabar al hombre. Pero ella le roba el corazón y gracias a esa mujer Grecia alcanza el siglo de oro y se construye todo lo que hoy conocemos como pues la Grecia que trasciende a Roma y la Roma que trasciende a Occidente y Occidente que trasciende pues hasta nuestros días. Esto es pues un, te lo cuento porque es una reivindicación que hace Pericles a través de Aspasia de la mujer. Sin embargo las religiones segregan mucho a la mujer, es un estereotipo cultural en donde la mujer no es limpia, no es digna, no merece y esto es, se va heredando, se va llevando y nos llega a América en el tiempo de nuestros antepasados antes de la conquista. Las mujeres eran, se habla de un matriarcado, la mujer tenía un sitio y un lugar entre los náhuatl, entre los zapotecas, entre los mazotecas, entre los totonacas, tenían un sitio, las deidades eran femeninas. Sin embargo la occidentalización a través de la conquista pues nos trae un modelo cultural a través de la religión y la educación que se da en los conventos en donde la mujer solamente tiene que ser preparada para las artes del hogar. Sí, y ahí exactamente en donde usted dice, históricamente, cómo es que se han venido construyendo estas características, estos atributos que se le han otorgado, como yo decía, tanto al hombre como a la mujer, porque hay estereotipos para el hombre y para la mujer y le llamamos a lo femenino y a lo masculino y precisamente es a la mujer en donde se le han asignado culturalmente e históricamente estas, decíamos, estas características. Pues para fundamentar los principios de cómo llega ese estereotipo a América y principalmente a nuestro México y cómo se rompe, porque si recordamos bien Malinali, pues es una mujer culta, preparada, que inclusive lleva de la mano a Hernán Cortés, ¿verdad? Y le va señalando geográficamente y etnográficamente todo lo que es nuestro país y cómo está dividido por regiones y por reinos y gracias a ella se hace la conquista, inclusive la toma por mujer. Pues ese estereotipo del que volvemos a hablar, pues ya se marca cuando se hace la conquista no vienen mujeres, vienen hombres. Vienen posteriormente sacerdotes que van a evangelizar, estas tierras se van a conquistar para que sean tierras al servicio de la religión. Y esa religión, esa cultura se aprende en los conventos y esos conventos, bueno, pues señalan lo que va a ser la mujer y lo que va a ser el hombre. El hombre va a dedicarse pues a la agricultura, a la ciencia, a todo lo que es el arte de poder, la medicina, son abogados, son médicos, todo lo que son las universidades, la función de la universidad pontificia en México, a la que no asisten mujeres, ¿sí? Entonces las mujeres asistían a colegios de mujeres, de señoritas, donde les enseñaban a bordar, a tejer, a guisar, a hacer manualidades y a las formas de buena educación, como se almidonaba, como se planchaba, como se educaban a los niños, como se decoraba un hogar. Es hasta que viene Sor Juana, que es una mujer que rompe con ese estereotipo ya en México, y me estoy refiriendo a México, ¿verdad? Porque, pues México ha sido precursor de muchísimas cosas y tenemos muchísimas mujeres que han abierto camino. Bueno, pues es riquísimo hablar de la mujer en México, ¿no? Me estoy hablando de Sor Juana, Sor Juana es de veras fabulosa y sobre todo interesante. Sus textos son los... vaya... es una verdad totalmente sin lugar a dudas que no es conveniente inclusive ni difundirlo, ¿verdad? Las mujeres que estuvieron adelantadas para los tiempos que vivieron. Bueno, ella tiene acceso a la cultura a través de los libros que puede leer, sabe latín y entonces, bueno, pues ella puede saber lo que encierra lo que es el mundo de la literatura. Y cuando uno se abre al mundo del conocimiento, pues se van creando ya un acervo propio, cultural, y esto te da una fortaleza interior y una toma de decisiones y un sentido a la vida, una seguridad en la vida para ser autosuficiente y eso es lo que le pasa a Sor Juana. Es autosuficiente y reclama su posición de mujer. Por eso es que algún día... bueno, no vamos a hablar de Sor Juana porque no pasaríamos toda la noche. Sí, porque sí es importante resaltar de lo que nos está diciendo, ¿no? De cómo han venido primero las mujeres caminando y rompiendo todos estos estereotipos que se nos marcan históricamente, culturalmente, y que nos dicen que a los hombres deben de estar en lo público y las mujeres solamente se nos confina a lo privado, ¿no? Entonces, lo que nos comentaba ahorita de las labores del hogar, de la cocina, el cuidado de los hijos, solo a las artes, cuestiones que no implicaban ir más allá de aplicar algo intelectual, ¿no? Porque decía que solo era exclusivo de los varones, ¿no? Bueno, tenemos a nuestra Rosario Castellanos, ¿verdad? Una gran chapaneca que no gana el Nobel, ¿verdad? Porque creo que le falta tiempo, pero tiene todo el fundamento para poder lograrlo. Ya ves su magnífico libro, Mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin. Porque, pues, las personas, las mujeres que tenemos algo en el cerebro, o que teníamos algo en el cerebro, o que en ese momento tenían con qué, pues daban algo de miedo. Entonces, era un poco complicado. Y con su eterno femenino... ¿Y usted cree que en estos tiempos, todavía, en este tiempo... Yo no, no, no lo creo. ¿Causa ese miedo que haya una mujer preparada que esté avanzando? No, no lo creo. ¿Ya no? ¿Ya cree que cambiamos? No, no lo creo. Yo creo que la mujer ha despertado que el hombre ha sido un gran colaborador para que lo podamos lograr. Yo he tenido grandes compañeros, he estado siempre rodeada de hombres. Mi primer hombre, el primer hombre que yo tuve a mi lado fue un padre amoroso, que me enseñó el valor de ser mujer. Y el valor que el padre da a la mujer dentro del seno familiar es la fortaleza. Lamentablemente, en nuestros días, un padre débil o poco afectuoso hace mujeres débiles. Un padre amoroso, un padre cariñoso, un padre dedicado hace mujeres fuertes. Y precisamente ahorita vamos a irnos a un corte comercial y regresando vamos a platicar precisamente de cuáles son esos factores que establecen que los estereotipos de género se queden más en nuestra sociedad. Muchas gracias. Regresamos. El rol de género se configura como el conjunto de normas y limitaciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino. Estos son difundidos o perpetuados por algunas instituciones que, lejos de enseñar sobre igualdad, respeto y tolerancia, traen a la vida moderna los viejos estereotipos que dañan a las mujeres y a la sociedad en general. En la búsqueda de adecuarse a su audiencia, los medios de comunicación han servido como difusores e incluso creadores de nuevos estereotipos de género. El ejemplo más común está en la publicidad, que emite la imagen de la mujer como objeto sexual y pese a la intención de presentarla desarrollando sus dotes profesionales, se continúa mostrándola más preocupada por su aspecto físico que por el intelectual. Las religiones más populares actualmente tienen en común una serie de dogmas patriarcales que estigmatizan a las mujeres como tentadoras, pecadoras, impuras e inclusive merecedoras de sufrimiento. Hoy en día se siguen utilizando argumentos religiosos para justificar la dominación de la mujer, así como el estatus de los hombres. Un ejemplo son las mutilaciones genitales en mujeres egipcias, los abortos selectivos en la India o el papel de la mujer al servicio de los hombres, el rechazo a incluirlas en las jerarquías o la negación a que tomen decisiones sobre su sexualidad o su cuerpo, como ocurre en México. La familia es la gran perpetradora de los roles de género. Desde la infancia a las niñas se les enseña a jugar a la comidita o a las muñequitas para involucrarlas en actividades maternales y domésticas, que más adelante reproducirán en el hogar. En tanto que a los niños se les ha negado el derecho a expresar sus sentimientos, por el contrario, las manifestaciones de ira, de competitividad o rebeldía son aceptadas en el sexo masculino y rechazadas en el femenino, de tal suerte que los propios padres generan, sin saberlo, desigualdad y discriminación en los niños, impidiendo su desarrollo personal e integral. Afortunadamente, nadie cumple al 100% las exigencias de los estereotipos de género, por lo que debemos aprender a respetar las diferencias y a valorar las formas de ser elegidas por cada persona, pues tarde o temprano seremos víctimas de los propios estereotipos que hoy validemos. Regresamos en Identidad Pública y seguimos platicando con la arquitecta Nieves Sánchez. Platicábamos, antes de irnos al corte, sobre cuáles serían estos factores que, pues hasta cierto punto, benefician a que continúen los estereotipos de género. Bueno, aquí estamos hablando que estamos mezclando el hogar, el nacimiento en un hogar estructurado, con una figura paterna, en donde se dé el amor igualitariamente, se da la posición igualitariamente al niño y a la niña, y se tratan a ambos de manera justa, de manera pareja, y se da la misma oportunidad a la mujer que al varón. ¿Por qué? Porque hay un libro que se los recomendaría yo a los padres jóvenes que inician hoy, que se llama Infancia es destino, el mexicano y sus motivaciones. Infancia es destino, ¿por qué? Porque si uno es bien tratado por una mujer o bien tratado por un varón, ahí tenemos un resultado. ¿Qué está pasando? Que está, al haber un desajuste, ver violencia, ver ira, ver falta de compromiso, ver falta de entrega, resurge una misoginia. Misoginia. Recalcitrante. ¿Por qué? Porque a la hora que ya la mujer está armada, que ya la persona tiene todo el acervo cultural, digamos el bagaje cultural, político, social, económico, intelectual, ya dentro de sí, se encuentra con un hombre, ¿verdad? y quiere pagarle menos y quiere competir con ella atropellándola, no dándole su lugar. Y veamos los puestos públicos en donde generalmente, bueno, veamos los gabinetes, en donde solamente se ven así, como prietitos en el arroz, como coloquialmente se nombra, mujeres. Tenemos que recurrir, los partidos políticos tienen que recurrir rápido a las suplencias para que se vean mujeres. Y a la hora que le dan oportunidad a las mujeres, pues lo saben hacer y lo hacen mejor que muchos varones, con más compromiso. Ahora, ¿cómo le han puesto el pie a la mujer? A través de una violencia que no nada más es física, sino también emocional, también verbal, también corporal, también corporal, también económica. Y eso, tenemos que romper esos paradigmas teniendo cada vez más representantes en las cámaras, representantes en los gobiernos, representantes en todos los sectores, en los sectores obreros, en los sectores campesinos, en los sectores populares, en los sectores profesionales. Y se puede. Pero, yo creo que también hace falta que reflexionemos como social, como a nuestro, de modo individual también, porque estos estereotipos nos los están marcando y estos roles que se nos están inculcando desde que nacemos. Quienes nacen en una familia en donde los padres si tratan a los hijos de manera igualitaria, bueno, pues ahí tenemos a un ciudadano y sobre todo mujeres que no sufran de ninguna desigualdad. Pero, por ejemplo, en esas familias en donde desde chicas te dicen, tú tienes que, si tienes hermano, tienes que atender a tu hermano, tú sírvele. Bueno, desde que nacemos nos imponen el color rosa que tiene la mujer de rosa y el hombre de azul, que finalmente eso, que nos pongan un color, pues no implica, digamos que no es ninguna desventaja. Sin embargo, cuando ya te discriminan, cuando ya no, cuando ya no tienes el acceso a tus derechos, cuando ya no los puedes gozar de manera igual, entonces ya es cuando estamos diciendo, entonces sí ya se está violando estas conductas, ¿no?, que deben de ser para las mujeres. Bueno, pues para eso precisamente son estos programas, para eso es que la sociedad ha hecho un alto en todos los, yo estoy viendo que cada día se nos da más espacios, yo recomendaría que estos espacios nosotros los colmemos con ese doble de trabajo que estamos, doble trabajo que siempre ha realizado la mujer, tiene muchos roles, tiene el rol de mamá, el rol de pareja, el rol profesional, el rol de amiga, el rol, muchos, muchos, una diversidad de roles, nunca termina la mujer de descansar completamente, siempre está al mismo, tiene la facultad de tener el sentido de la ubicuidad, porque está en todos lados al mismo tiempo, al mismo tiempo estás pendiente de que el niño va a salir de la escuela y al mismo tiempo estás trabajando y vaya, ordina todo, tenemos que empezar, se han roto paradigmas, Enriqueta, Antonieta Rivas Mercado, ya la mujer que muere en París, que se suicida en París, en Notre Dame en París, ya había fundado la Orquesta Sinfónica Nacional, ya había hecho un camino tremendo para la mujer, lo que pasa es que cuando ven, se ve que la mujer puede, se viene como una, un contraataque y pues ahora es la gente. Y en este caso, digo, perdón que la interrumpa, porque hablando de rompiendo paradigmas, usted misma ha roto esos paradigmas, porque estudió una carrera que se pensaba que era exclusiva para los varones, que es la arquitectura, entonces, ¿cómo lo aceptó su familia? ¿Cómo lo vio? Porque a veces desde la familia te dicen qué es lo que tienes que estudiar. Bueno, sí, desde luego cuando estudiamos arquitectura, pues ya me tocó ser más hombres que mujeres, pero antes estuve en el Instituto Tecnológico de Veracruz, donde solamente éramos dos mujeres en el grupo y ahí, bueno, no terminé esa carrera, pero también estudié en ingeniería, dibujo técnico y maquetas y ahí, pues, también éramos solamente dos mujeres. La maestría en restauración también nada más éramos tres mujeres. Tenemos que abrir más espacios. La vida a mí me ha regalado muchísimos tesoros, me ha dado oportunidad de estar en muchísimos lugares. Tengo pasión por el trabajo, pero también pasión por la literatura, pasión por el servicio. creo que lo que se me ha dado lo he tratado de devolver y a veces con creces porque pues tuve una madre que ya asistió a la universidad y eso no cualquiera porque a su vez tuvo unos padres que también se aplicaron porque ella se trasladara a la Ciudad de México y estudiara todavía en San Nislefonso. Entonces, bueno, pues eso ya es una estructura y pues nosotros tenemos que romper esos paradigmas para que cada vez las mujeres perdamos ese miedo, no permitamos las faltas de respeto que se nos dan, no permitamos que se nos maltrate físicamente, defendamos a las mujeres, nos unamos en torno a los varones que también son grandes, no sé, yo siempre he vivido rodeada de varones y mis compañeros han sido pues todos unos hermanos. Sí, es que la construcción que venimos diciendo de esta nueva sociedad o de esta nueva realidad tiene que ser en igualdad de condiciones pero de mujeres y de hombres, no nada más vamos a las mujeres a decir vamos a salir y vamos a hacer menos ahora a los varones porque entonces estaríamos haciendo lo mismo que nosotros no queremos que nos hagan que es precisamente se nos discrimine o que haya alguna desigualdad. No, no, mis mejores colaboradores han sido mujeres pero también hombres. De la mano de los hombres siento que de la mano mirando al infinito. siempre hacia hacia el infinito tenemos un camino que recorrer pero juntos. Y hablando de esto arquitecta ¿ha recibido usted alguna discriminación en los cargos en los que ha estado por el hecho de ser mujer? No, al contrario al contrario siempre he sido consentida en todos lados muy bien tratada me ha tocado pues a lo largo de toda mi vida ¿verdad? de trabajo que son pues ya algunos años de trabajar pues siempre me he visto favorecida con ese trato amable respetuoso de parte de los caballeros. Y bueno pues como dice ha sido favorecida pero también hay muchas mujeres que sí están en cargos públicos y sí han sufrido de discriminación y sí han sufrido de alguna violencia digamos política Bueno sí, sí han sufrido por supuesto que sí 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 me ha tocado inclusive verlo e intervenir e intervenir si nosotros intervenimos las cosas son diferentes pero pues esto cada día hay que sembrar amor hay que sembrar comprensión hay que tratar como quisiéramos ser tratados ir por la mundo por el mundo con con una con la rosa de la amistad y si nosotros ponemos en todo lo que hacemos toda la pasión y todo el respeto y toda la solidaridad que la vida de lo que nos ha dotado y lo damos hacia los demás yo creo que este mundo cambiaría cambiaría de veras necesitamos reflexionar querernos más necesitamos proteger más a nuestros niños y lanzar la voz más fuerte para que no haya más mujeres en los cruceros con esos bebecitos que están siendo explotadas para que cada vez más mujeres tengan acceso a las universidades y a su vez mejores más y mejores salarios mejores condiciones de vida para que se modifiquen los patrones de educación para que igual pueda estar en la cocina un varón que una mujer equilibrar todas las actividades igualdad de condiciones arquitecta deme un minuto vamos a hacer un corte en identidad pública y regresamos hoy en nuestra sección de mujeres en la ruta vamos a conocer la historia de una mujer que en donde se para tiembla me refiero a Sumiko Mitsuko el terremoto veracruzano hola amigos me llamo Sumiko Mitsuko soy el terremoto veracruzano el día de hoy agradeciendo a nuestra anfitriona la oportunidad que me brinda estar nuevamente con ustedes hace unos ayer estuve la oportunidad en Ciudad Cardel donde terminé mi secundaria de convivir con una empresa llamada en aquel tiempo XCQRB La Costenita a los cuales a los 16 años me dio la oportunidad de tener mi primer sueldo pero desde los 14 años tuve la oportunidad de hacer varios chingles para esa empresa nací en este hermoso puerto de Veracruz hace altos ayeres mi sueño por lo regular siempre fue estar dentro de un escenario los aplausos que yo escuchaba veía videos alguna vez tuvo mi señor padre la oportunidad de ponerme un disco de las hermanitas nuñas que tocaban guitarra y entonces a mí me dio por tocar guitarra y desde entonces yo quería cantar y en fin pero sí siempre me soñé aunque la vida me ha llevado más hacia la conducción que hacia la situación artística pero lo he podido alternar he tenido la dicha y la fortuna de que mis sueños los he logrado perseguir y sin querer ellos han salido a mi encuentro porque siempre me han dado oportunidades antes de pedirlas me han llegado y la verdad que sí me siento afortunada bueno dentro de la televisión tuve la oportunidad de trabajar durante 12 años y medio en un programa muy popular yo estoy segura que la mayoría de ustedes se acuerda los polluelos no tanto porque ya tengo 10 años que salí de cuadro pero ahora estoy en redondo estábamos en el programa que se llamaba Bazar del Hogar el cual producía y dirigía el señor Yoedelara les voy a contar me veo más chica lo sé pero dentro de unos cuantos meses el 21 de octubre festejo lo que son 30 años dentro de este medio hermoso ininterrumpidamente 21 de octubre 30 años de vida artística 10 discos hemos tenido la oportunidad de grabar y que ustedes me han dado el gran placer de comprarlos porque soy productora independiente entonces la verdad que si no se vendieran no podríamos seguir grabando pero a mí me gustó mucho la música folclórica yo empecé cantando en palenques yo empecé cantando eso el mariachi de mi tierra de mi tierra tapatía vengo a darle mi cantar pero la cumbia fue la que definitivamente me ha dado la oportunidad de compartir con ustedes querido público dentro de la radio me dieron la oportunidad diferentes empresas he tenido la oportunidad durante estos 30 años que ya voy a cumplir de estar en la ZL en la máquina tropical en fin en tantas en XKL la romántica del recuerdo pero ahorita me abriga la familia Malpica Barber donde estoy en la RN de 11 de la mañana a 1 de la tarde acabo de cumplir 10 años en el programa que se llama el show de las señoras y los señores también he tenido la oportunidad de disfrutar lo primero el primer reconocimiento el aplauso y el cariño del público independientemente he tenido la oportunidad de recibir varios premios y varios reconocimientos de diferentes gentes que por no acordarme de todos no me daría dejar a alguien fuera me daría vergüenza pero me fascina mucho la oportunidad de los autores y compositores de las televisoras tanto TV Azteca como Televisa en la Ciudad de México me dieron la oportunidad el señor Federico Wilskin me dio la oportunidad de estar en México como lo que fue nada más y nada menos que ser aquí en Veracruz pues parte del programa hoy nada es perfecto en esta vida no estaríamos aquí el tratar de dejar excelencia en la gente en tratar definitivamente de apoyarlos en que el medio donde yo esté sea una paz y más que nada sea un un foro para que la gente se exprese de cualquier manera y poder apoyarlos para mí esa es la mejor experiencia que me pudo haber dado la vida la vida me ha puesto en un lugar yo siento privilegiado porque estoy en medios de comunicación y definitivamente tengo la oportunidad de apoyar a fundaciones como Unidos Podemos a las colonias sin pertenecer a ningún partido y sin ser parte directa de una fundación ustedes saben que he estado siempre cerca de ustedes los temores existen todos los seres humanos en realidad tenemos temores unos hasta traumas el mío es sentirme bella pero mi gran temor definitivamente es no tener algún día la oportunidad de tener al ser que más amo sé que llegará ese día pero yo sé también que ustedes me apoyarán y por otro lado en cuestiones artísticas pues el no hacer bien mi trabajo eso me da también temor no me gusta mentir todos lo sabemos en estos medios la mayoría tienes que ser una cara bonita tienes que ser hija de tienes que tener dinero o en fin mil cosas pero ¿sabes algo? independientemente de las discriminaciones de no querer reconocer el trabajo de una persona de que sin querer o queriendo alguien te vete por tu forma de ser si ha sido algo que haya detenido un poco pero eso me ha dado la oportunidad de superarme y de superar mi cualquier reto la verdad es que yo te invito a ti que estás en casita que sientes que tus sueños no se pueden lograr mi alma solo es cuestión de que lo intentes nuestro peor enemigo está aquí todo se puede lograr mi alma todo bueno pues ¿qué puedo decirles? hace un instante les dije que todo se puede lograr que el peor enemigo que tenemos es pensar que no lo merecemos o que definitivamente no lo vamos a lograr en esta vida señoras y señores todo tiene un principio y el final llegará solamente hasta que tú lo necesites o hasta que tú lo decidas todo se puede queriendo uno busca los medios simplemente soy inquieta siento que soy una desafortunadamente para mí soy una niña encapsulada en un cuerpo de mujer pero sueño mucho y la verdad lo que me faltaría por realizar no nos daría tiempo en este espacio de decirlo tengo ganas de ayudar a la gente pero realmente yo veo que mucha gente lo intenta pero que no todos lo logran definitivamente siento que por ahí debe de haber alguna forma me agradaría mucho tener una varita mágica les digo soy niña a veces y no la tengo pero sí yo tengo muchos sueños me falta mucho por realizar y espero que tú estés presente cuando lo logre quiero grabar con banda quiero grabar con salsa quiero grabar de todo además que te quiero comentarte que soy compositora independientemente de la situación artística también me gusta la composición tengo 10 temas de los cuales 3 tengo grabados de dignidad moral y amor tengo otro tema que se llama aire de muerte a mí que me importa bueno música para bailar que yo siento que es la próxima admiro a quien desafortunadamente ya no está entre nosotros que es la señora Celia Cruz porque tuve la oportunidad de conocerla pero más que nada de ver su calidad humana y artística recuerdo que alguna vez como anécdota rapidito estaban en una grabación de un conocido refresco y ella la pusieron allá entre todos y ella cantando y todo lo que tú quieras cuando un productor la ve y dice oye Celia pero que hace esa señora ahí bájenla había un montón de polluelos jóvenes ya saben la mercadotecnia que ni cantaban pero ellos estaban al frente luciendo cuerpo lo que tú quieras no tengo nada en contra de eso la juventud es bella disfrútenla y cuídenla entonces baja la señora Celia Cruz le dice señora pero que hace usted aquí es que aquí me pusieron dice pero es que usted tiene que estar aquí mi hijo yo soy Celia ahí aquí y en donde sea y les juro que esto para mí ha sido como como un es una guía todos los seres humanos somos importantes no importa donde estén lo más importante es que tú te valores y te ames bueno pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me dieron la oportunidad de venir y recordar lo que fueron 12 años y medio de mi vida dentro de la televisión y decirles si se puede que estoy de 11 a 1 de la tarde en el 96.5 ahí les dejo imágenes de mi pasado y pronto espero muy pronto tengan muchas cosas de mi presente y de mi futuro los amo regresamos en identidad pública seguimos platicando arquitecta Nieves Sánchez platicábamos de pues de todas las actividades que se tienen que hacer también a favor de las mujeres y bueno cómo hacer para que más mujeres o para impulsar a más mujeres para que participen y para que las mismas mujeres se empoderen y como mencionábamos tratar de mejorar sus condiciones de vida creo que estos programas que ustedes están haciendo están llegando cada vez más a más mujeres ya hoy veía yo en un diario de la localidad una encuesta en donde señalaban que si eran maltratadas físicamente qué procedía y el 75% de la mujer opinaba que el divorcio cosa que me pareció yo no soy afecta a aconsejar que las personas se separen pero me pareció muy lógico porque quien permite un maltrato quien lo permite desde el noviazgo que ya se da termina en un asesinato entonces ya desde las encuestas ya se está viendo que la mujer está tomando conciencia de su lugar de su papel pero para que esto se dé primero hay que amarse a sí mismo hay que respetarse a sí mismo para poder respetar a los demás y que también le respete así es muy bien arquitecta y bueno también sabemos que usted es una ya nos dijo amante de la literatura que también sabemos que ha sido seguidora de la filósofa francesa Simone de Beauvure y ha sido es un libro que dice que la ha marcado porque es el segundo sexo bueno tuve la fortuna de tener una biblioteca en la casa de que me dijeran de aquí para acá no puedes leer y efectivamente esos eran los libros que leía los que precisamente me decían que no podía leer bueno pues eso me hizo recurrir a los grandes maestros que son los libros verdad y ahí traté con una infinidad de personas que pues eso te va llevando por afinidad a personas que también se regocijan con este recreo que te da el bucear en los libros y bueno pues tendría yo como 13 años 12 años cuando yo descubro los libros de Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir es una muchacha nacida en un hogar burgués en París Francia en 1909 educada en un estereotipo y abandona la educación formal y entonces escribe memorias de una joven formal sí memorias de una educación formal y de ahí pues tenemos todo un movimiento feminista bastante radical inclusive hoy está el instituto Simone de Beauvoir financiado por el gobierno de México en donde se crean hasta hoy pueden asistir mujeres a ser líderes está en México ese instituto Simone de Beauvoir ella de ahí bueno pues alcanza la mayor gloria en 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 el mundo es una mujer que yo les recomiendo que lean después de leer a nuestras grandes autoras mexicanas ¿verdad? y Simón bueno pues sí me graba me graba notablemente al grado de que ella pues ya analiza en el segundo sexo porque la posición debe de la mujer siempre tenía que estar atrás del hombre y esa posición pues la hace ser más rebelde y enfrentar y y formar los grupos de mujeres y y ser creadora de un movimiento que es el movimiento feminista bueno ya antes la la abuela de de Gaugán ya lo había logrado ya con la revolución industrial la abuela de Gaugán el pintor ya lo había logrado pero bueno quien consolida es Simón muy bien y bueno con todas estas enseñanzas ¿qué es lo que la arquitecta Nieves Sánchez le enseña a sus hijas? sabemos que tiene dos hijas bueno yo lo que más lo que más este enseño es a que disfrutemos todos y cada uno de los minutos como he disfrutado hoy a mis hijas lo que mis hijas son el mayor de los tesoros que tengo tengo dos hermanos tengo un nieto pero de verdad lo que yo bueno más que enseñar aprendo cada día más de todos mis semejantes de veras de veras que la naturaleza que el mundo le dé a uno la oportunidad de amanecer cada día es una es el mejor de los regalos tener la vida tengo dos mis dos hijas son arquitectas las dos mención honorífica las dos especializadas en este con maestrías y pues son el orgullo que que la vida me ha dado que bueno que les haya dado esa educación de superación este como mujeres y bueno también quiero regresarme un poquito en lo que es su carrera sobre todo política sabemos que fue usted la fue candidata a la alcaldía del municipio de Boca del Río sí como no ahí fui primero estuve sí como no primero estuve de esposa de un alcalde del alcalde de Boca del Río de Ricardo Réme Tosales posteriormente hubo una separación yo me dediqué al mundo empresarial y al mundo en paralelo con el mundo educativo y este hicimos una fórmula bueno estuve en la fórmula con el licenciado Fidel Herrera Beltrán el quedó de diputado federal y este pues nosotros perdimos pero este estuvimos en la contienda en 1997 para ser para la alcaldía de Boca del Río yo regresé al partido a agradecer el apoyo que se me había brindado y recuerdo muy bien que lo lo que les dije en ese momento es que el partido yo soy prista no había muerto que estaba enfermo que había que hacer grandes reformas tenemos la esperanza de que esas reformas se den porque no los está exigiendo esta nación llena de jóvenes llena de mujeres llena de hombres con todas las herramientas ya para salir adelante y de niños con toda esta experiencia que usted tiene arquitecta también está impulsando y apoyando a otras mujeres a que participen en política por supuesto que sí por supuesto que sí no hay campaña en donde no me guste estar sí estoy tengo de jefa una mujer es Carolina Agudiño Corro primera mujer en un ayuntamiento tan trascendiente que es la puerta de la puerta del ahora sí que la puerta del continente la puerta de México pues nos da mucho gusto que haya estado con nosotros me gustaría que les dejara un mensaje final a todas estas mujeres que nos están viendo para que tengan como ejemplo cómo romper ese paradigma revelarse revelarse armarse con estudios armarse con oficio y se pega un botón especializarse en ser la mejor pegando el botón pero revelarse autovalorarse tenerse a sí mismos y plantarse en esta vida hay que saber plantar pues ya está ya nos comentó la arquitecta Nieves Sánchez cómo vamos a romper estos paradigmas ha sido un honor compartir este programa con usted arquitecta muchas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes amigos muchas gracias por habernos acompañado esto es Identidad Pública yo soy Elisa Tagle y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!